Luego de que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ordenara cerrar por 15 días algunos establecimientos no esenciales para cortar la cadena de contagios por COVID-19, la presidenta del Centro Empresarial de Sinaloa, Edna Fonpayán, opinó que es catastrófico volver al cierre de los sectores productivos que apenas se estaban recuperando. La empresaria consideró que a cambio se puede tomar el ejemplo de otros estados del país donde han aplicado restricción de horarios y que ha resultado benéfico para frenar la propagación del virus. La empresaria externó que durante el 2020 muchos afiliados cerraron por más de tres meses sus actividades productivas y hoy en día ven difícil interrumpir dos semanas de trabajo.